Toda una línea de geles para dolores musculares, torceduras, calambres, dolor de hueso, de espalda, de pierna, cuando hay dolor en el cuerpo por algún golpe y ayuda a activar la circulación. Te lo vamos a poner en 50 pesos, dolor en la planta del pie, en el talón, vitaminas, este es el farmáton con hierro, campolón, está hecha a base también de pura planta medicinal. Pero déjame comentarte que este producto es una maravilla. Y ya nos lo están pidiendo ahorita en las listas escolares y sobre todo, Nenke, pues nosotros traemos este gel, gelito, la marca gelito que ya viene registrado, jabón de manos, te viene muy bien, si te gustas olerlo. Kit, que es personal, de uso personal, para los pequeños ahora que van a entrar a la escuela también puedan cuidarse. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy les traemos un recorrido por un lugar que ya conocíamos, ya antes les habíamos traído un recorrido con ellos, pero ahora ya venden más cosas. Nos encontramos con Jonathan en Novedades Jonathan. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿ahora qué venden Jonathan? Pues mira, ahora les traemos lo que son toda una línea de geles para dolores musculares, torceduras, calambres, dolor de hueso, de espalda, de pierna o de cintura. Para dolor ciático intenso. Aquí tenemos varias marcas que son como similares, pero de una misma calidad, son fórmulas magistrales. Antes de continuar viendo y que nos sigan explicando más a detalle, les vamos a mencionar la dirección. ¿En dónde se ubican, Jonathan? Nosotros estamos en Sobranillo de Circunvalación, calle de Carretones y Puente de Santo Tomás. Estas son las dos calles entre las que se encuentran. Exactamente. Ellos, como se pueden dar cuenta, están sobre la acera. Es un puesto que está fijo y ya llevan más de tres años aquí. Y aparte de lo que les vamos a mostrar, ellos también son comisionistas. Ellos también pueden ir a comprarles, conseguirles la mercancía que ustedes deseen, se las envían. Y pues ellos reciben una comisión por este trabajo que realizan. Pero ahorita les vamos explicando más a detalle. En pantalla les dejo toda la información del lugar y de, pues todos sus datos, también se los dejo en cajita de descripción. Y al final del video Jonathan va a ser el favor de mencionarnos. También les voy a dejar un clip para que ustedes puedan ver lo que hay alrededor. Y el transporte público más cercano es Metro Merced. Metro Merced, como referencia estamos frente al Metro Merced. Y estamos, pues sí, todas las bases de microbuses están alrededor. Que es de Iztapalapa, la de Tuyuhualco, la de San Vicente, de Indios Verdes. También la estación del Metrobús, también me parece que es Merced, ¿no? O San Pablo. Sí, la estación Merced. Ok, también. O sea, son muchas formas de poder llegar aquí. Están enfrente del Metro y ahorita les mostramos para que ustedes vean más a detalle. Miren, esta es Avenida Circunvalación. Ahí pueden ver que está el Mercado de las Flores. Justamente aquí está la entrada para el Metro. Esta calle es Carretones. Aquí está la Farmacia Central. Paralela a Carretones está la Avenida San Pablo, que es donde venden todo lo de bicicletas. Y es donde está la estación de Metrobús, la Merced. Y del otro lado, del lado contrario, está la calle Santo Tomás, para que ustedes se ubiquen. También miren, está Zapatería Merced, está Salvaje Tentación. Ustedes van a ver este barandal en color verde. Se van a venir hacia acá. Y aquí está luego un puesto de periódicos. Ustedes van a ingresar aquí en medio justamente. Y bueno, ya van a ver aquí que está el puesto naturista, la ropa interior para caballero. Acá está el gel antibacterial y los pants que también ellos venden para que puedan ubicar. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué nos vas a enseñar primero, Jonathan? Pues mira, nosotros tenemos tres años trabajando precisamente este giro, que es naturista. Ahorita, por lo tanto, tenemos lo que es todo el gel. Ok. Es como bálsamo del tigre, el marihuanol, gente que mucha gente busca el marihuanol. Aquí lo tenemos para uso personal, para venta mayoreo, medio mayoreo y hasta por caja máster. ¿Nos contabas que vendes desde una pieza? Desde una pieza, tres piezas. La caja máster contiene 250 piezas. Ok. Tenemos ya referencia de clientes que por semana van pidiendo, conforme lo van vendiendo. Nosotros vamos escogiendo, les vamos dando unas opciones de cuáles son los gels que se venden mucho más rápido, que se mueven más rápido en el mercado y sobre eso ellos van pidiendo. Ok. Nosotros vamos orientándolos. Muchas gracias. ¿Tu mayores a partir de tres piezas puedo llevarme uno de estos, uno de estos y uno de estos? Claro. Ok. ¿Y la caja nos dices que trae cuántas piezas? 250 piezas. Ajá. Las 250 piezas pueden ir surtidas a como ustedes me lo pidan. ¿Y todo esto son geles? Tenemos geles, pomadas, ungüentos. ¿Y cuánto cuestan? ¿Todo cuesta lo mismo? ¿Va cambiando? Mira, nosotros aquí el precio a público es 20 pesos una pieza o 3 por 50. Ah, ok. A partir de 10 piezas sale a 10 pesos. Ah, ok. Pero si ustedes me piden la caja máster, yo se los pongo en 7 pesos. Está súper padre porque todo este tipo de productos los veo que los venden mucho en tiendas naturistas, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, tiene muy buen margen de ganancia. Por ejemplo, aquí tienen el bálsamo del tigre. ¿Este para qué funciona, Jonathan? Este les va a ayudar para la frialdad en el pecho, en la espalda, cuando hay tos, cuando hay dolor en el cuerpo por algún golpe. Ah, ¿algún dolor muscular? Algún dolor muscular o articular. Este, por ejemplo, viene con 120 gramos. Nos comentabas un poquito de los beneficios. ¿Para qué lo podemos utilizar? Este te va a ayudar para lo que son golpes, torceduras, calambres, dolor de hueso. Muy popular porque es para dolores de artritis y reumatismo, inflamación. Ok. Y cuesta lo mismo, ¿verdad? Cuesta lo mismo. Este por acá, ¿qué es de Benache? Este es el Benache. Sus propiedades están indicadas para cuando hay piernas cansadas, adoloridas, con sensación de ardor, si hay vena avarice. Este te ayuda a desbaratar la vena avarice y ayuda a activar la circulación. Muy bien. Por acá, ¿el ajo negro para qué es? Ajo negro. Este te va a ayudar mucho para el dolor ciático intenso. Cuando hay dolor en la planta de los pies, que es la facitis plantal, ese te va a ayudar bastante. Ok, muchas gracias. Este que dice Ice Hot. Es el Ice Hot. Este te va a ayudar. Tiene un efecto frío y caliente que te va a ayudar a desinflamar si hay un golpe. Ah, muchas gracias. Estos nos dijiste que son de 220, no, 120 gramos, ¿verdad? Todo este es de 120 gramos. Tengo también lo que es el gel de toronja. Ajá. ¿Ese para qué funciona, Jonathan? Este es un gel reductivo. También tenemos geles reductivos. Ajá. Geles para eliminar grasa, bajar el estómago, la flacidez. Este es muy usado para las personas que van al gimnasio. Ok. Ayuda como que quemen. Ocupa a ponerse, sí, exactamente, con una fajita que se pongan. Este les va a ayudar a quemar grasa en el área donde es necesario. ¿Ese que es muy grande? Ajá. Este es de Chupalipo. Este es muy pedido, ya nuestros clientes lo conocen porque es un gel termogénico, es de alta calidad. Viene con pomelo, viene con té verde, jengibre, el capsín. Y tiene un súper precio que ahorita te lo voy a dejar para todos tus seguidores, te voy a dar una promoción. Por favor. Este lo tenemos en $75 pesos, es de 500 gramos, medio kilo. Te lo vamos a poner en $50 pesos. Ok, así que venga y mencionen que ya vieron el video para que les den este precio. ¿Hasta cuándo, Jonathan? Exactamente. Todo este mes, nos vamos a vetar todo este mes de agosto. Así que aprovechen, vengan o hagan sus pedidos. ¿Por acá atrás tienes algunos otros? Sí, pues mírate, tengo lo que es el Rikma Porrú, tenemos gel de soldado, tenemos el marihuanón, reumador que es el del corobadito, gel de coyote, el pegahueso, famoso pegahueso talcahuete. Si tienen dolor de espolón, lo mandan a la fregada con el espolón. Con este, ¿verdad? Este, este les va a quitar el dolor en la planta del pie, en el talón. Para esa gente que cojea, que no puede avanzar, es un gel de calidad. Ok, y recuerden que esto, todo es aplicado, es untado, nada de esto es ingerible, ¿no? Nada, no corre ningún riesgo, está hecho a base de plantas medicinales, es 100% natural, pero lleva también la calidad, este, que tiene que tener un producto con sus, con sus reglamentarias adecuadas, ¿no? Adecuadas. Medidas, y todo es hecho aquí en México también. Exactamente. ¿De este lado qué tienes? Ah, pues mira, de este lado, estamos empezando con una línea de, de vitaminas, este es el fármato con hierro, campolón, que va a, mira, esta es la barra de vitaminas que contiene. Ah, ok. Esto va a ayudar para cuando hay cansancio, agotamiento, debilidad, te va a ayudar para el cerebro, los nervios, los huesos, la sangre o la vista. Ok. De este lado tenemos pulmocalcio, que está hecho igual a base de pura planta medicinal, tetraizaúco, gordolobo, mirra, eucalipto, miel, para cuando hay tos, problemas de respiratorios, cuando ya la tos es crónica, de esa tos que ya probaste, este, un medicamento, de todo y nada te sirve, esto te sale bueno. Ok. ¿Todo cuesta lo mismo o va cambiando el precio? No, esto te sale 60 pesos una pieza o la tengo 35 mayoreo por caja. La caja contiene 64 piezas. 64 piezas y me quedan 35, me dijiste, ¿verdad? 35 pesos. Muchas gracias. Este que es castaño de indias, ¿para qué es? Este te va a ayudar para activar la circulación, para desbaratar la vena várice, y lo mismo cuando hay piernas cansadas, entumidas, adoloridas o por sensaciones de ardor. Ok. Te va a salir muy bueno. ¿Puesta lo mismo? Es de buena calidad. Lo mismo. Toda la línea de jarabes que es para la próstata. Ok. Para las articulaciones, también, esto ya es tomado, ya es este… Ya se ingiere. Ya se ingiere. Te va un tratamiento de tres frasquitos, para que empecemos a ver cómo va funcionando y cómo va mejorando la salud. Ok. Tenemos este que es para colesterol y triglicéridos, para evitar presiones altas, para evitar infartos, taquicardias. Igual es un muy buen preventivo, ¿eh? Por ejemplo, si ya ingieren algún medicamento, ¿es recomendable también tomar esto o se debe consultar con el médico, no tiene ningún efecto secundario? Mira, lo que recomendamos es que pueden consultar con su médico, que es primero la seguridad del cliente. Exacto. Segundo, por nuestra parte no hay ningún problema que lo tomen, que lo consuman porque es 100% natural. Está hecho a base de pura planta medicinal, no lleva químicos, no lleva nada que pueda repercutir en tu salud. Muy bien, ¿nos repites precio, por favor? 35 pesos mayoreo, por caja máster y 70 pesos una pieza. Así que todos los que tienen tiendas naturistas, pues aquí también con ellos se pueden surtir, ¿verdad? Así es. De novedades, Johnny. El jabón líquido, ¿lo vamos a ver del otro lado? Por favor. Ok, nos vamos para allá. Miren, aquí vamos a avanzar, aquí están los geles que estuvimos viendo, todas las pomadas. De este lado, pues ya tienen también algunos cubrebocas. ¿Tus cubrebocas en cuánto los tienes? Bien, ahorita lo estamos trabajando, este lo tenemos en 30 pesos una caja, 4 cajas por 100, pero ojo, nosotros somos comisionistas, si ustedes ocupan que les consigamos por caja máster, con todo gusto les conseguimos por caja máster, este por caja máster les va a quedar en 1,450 con 100 cajitas, la cajita les viene quedando en 14,50 centavos. A un superprecio, también para que lo tomen en cuenta. Sí, está sujeto a cambios, ¿no? Sí, porque de repente que sube, que baja, y más ahorita con entrada a clases, ahorita es un producto de primera necesidad y de venta muy rápida. Por aquí vamos a seguir con esto que se llama X-Tin Max Spray, ¿qué es? Este es un spray de alta calidad, este tiene una fórmula magistral que está hecha a base también de pura planta medicinal, pero déjame comentarte que este producto es una maravilla porque este va a ayudar para eliminar hongos, hongos en la piel. Ah, ok. Este está especificado si hay agritamiento, despellejamiento, comezón, sudor, mal olor, vida atleta, escozor o resequedad. Este también es este, ay, ¿cómo se llama? Naturista. Ándale, ajá, naturista. Mira, este es un spray que también va a ayudar para cuando hay problemas en las uñas, si las uñas están negras, amarillas, gruesas, se pudren o se hacen polvosas. Nosotros hemos tenido mucha confianza en este producto ya que nuestros clientes han regresado porque han venido con psoriasis, que es una manchita y se empieza a hacer grande, se extiende su pura sangre. Oh, ya. Nuestros clientes han venido por este producto y han llegado cicatrizados, han curado. Ya se ha quitado. De hecho, este ya es un producto registrado, es un producto de alta calidad. Nosotros hoy lo tenemos en $150 pesos una pieza y tenemos una promoción para ustedes. Ok, ¿cuál es, Jonathan? Esa promoción se la vamos a poner todo el mes en $100 pesos. Ok. Si vengan a buscar los nombres que vienen de tu página, de tu canal, con mucho gusto les vamos a dar ese precio. ¿En $100 pesos desde una pieza? Desde una pieza. Muy bien, muchísimas gracias. Ya vieron, es un antiséptico antibacteriano y de amplio espectro, de 40 mililitros, viene en formato este. Muchas gracias, Jonathan. ¿Por acá qué tienes? De este lado te voy a presentar, este producto es de casa. Ajá. ¿Es de ustedes? Sí, lo que es Extinmax, lo que es gelito, es de casa. Este es una maravilla. ¿Qué? Porque este es un polvo para los pies. Si hay un mal olor. Ok. Ya ves que para que no, este, se quieren quitar los zapatos, si no pueden, con este. Este les va a ayudar bastante a quitar mal olor porque atrapa los olores. De inmediato. ¿Es un polvo? ¿Es un polvo? Es un polvo, es un talco. Ok. Es un talco para los pies. Nosotros ya tenemos distribución en tiendas naturistas de Extinmax, de este, y este lo tenemos en $110 pesos. Todo el blister como talco. Todo el blister y ustedes lo van a poder dar en $10 pesos, trae 21, 21 paquetitos. ¿24, no creo? ¿24? ¿20? No, sí, 21. Sí, trae 21. Ok. O sea, le van a ganar más del doble, ¿no? Un poco más del doble. Oh, ya, está súper bien y pues también un artículo aquí directamente elaborado por ellos y pues para que lo prueben también o lo vendan. Muchas gracias, Jonathan. ¿Nos quieres mostrar algo más o vamos a ir con Yasmin? Ok, gracias. Vamos a continuar ahora con Yasmin. ¿Cómo estás? Muy bien, Nay. Me da mucho gusto. Muy contenta de tenerte otra vez aquí. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar? Pues mira, Nay, como aquella vez teníamos la situación de la pandemia, pues el gel no se fue. Se quedó, pero para que lo tengamos como un uso habitual. Exacto, y un básico. Sí, ya nos lo están pidiendo ahorita en las listas escolares y sobre todo, Nay, que pues nosotros traemos este gel, gelito, la marca gelito que ya viene registrado. Ok. Este gel ya tiene su ficha técnica, su estudio de actividad antimicrobiana y también pues sobre todo la calidad, viene al 70% de alcohol y sobre todo Nay, que no te queda pegajoso en las manos. Ahorita te voy a dar una muestra para que lo veas. Entonces, trae, contiene el 70% de alcohol. Ok. Y sobre todo que no es pegajoso, hay uno que huele muy mal. Sí, exacto. Y a veces, pues por lo más barato, compramos algo que esté a nuestra economía y nosotros lo traemos en un precio especial. Sí, no queda pegajoso. Por este mes. Ok, todo agosto. Que es para la entrada, también es por apoyo a los padres. Ok. Porque con las listas tan grandes escolares. Exacto. Mira, ese lo tenemos en un precio de 35 pesos que es... ¿El de un litro? El de un litro. Ok. Que es gelito. Ajá. Y traemos este en un precio especial de 30 pesos con los diseños, ahorita, para los pequeños. Exacto, para que les llame más la atención, ¿no? Para que les llame la atención y se puedan cuidar sus manitas en el recreo, en el receso. Vean. Puedan cuidarse. ¿Cuánto nos dijiste, Yasmin, perdón? En 30 pesos. Ya sea con este... Desde una pieza Nike les vamos a dar. Ajá. Ya sea por volumen, entonces nosotros ajustamos el precio. Ok. Ya sea por cantidad, también les damos un precio especial a mayoristas. En este caso, por ejemplo, ¿desde una pieza o a partir de 3? ¿Ese es el precio que nos mencionas? Desde una pieza para tus seguidores. Que mencionen que vienen de tu video. Que mencionen que vienen de tu video. Les vamos a dar el precio de 35 desde una sola pieza. Muchas gracias. Ya por caja baja el precio también para mayoristas o aquellos foráneos. Ajá. Como te comentaba, también somos comisionistas. Este es nuestro producto, eso es lo que trabajamos nosotros. Ok. Pero también, pues, este... Y es una ventaja, ¿no? Porque a lo mejor, ah, te quiero encargar el gel, yo que soy foránea. Pero también, ay, se me antojó tal cosa de tal tienda. Sí, claro, cuadernos, ¿no? Ajá. Cuadernos ahorita que a veces, este, tienen muy buenos precios en las tiendas. La situación es de que está muy saturado y a veces se le satura y no te contestan. Exacto. Entonces, nosotros optamos por ayudar también a aquellos que quieren venir. Que no pueden venir, ¿no? Que no pueden venir y a precios totalmente... Muy económicos. Muy económicos y muy, este, a su alcance. Exactamente. Entonces, este es el de litro. ¿Y este qué es de medio? Este es de medio litro. Ajá. ¿Están pidiendo las listas escolares ahorita de medio litro? Sí. Este lo tenemos en un precio de 20 pesos. Vean. Y hay de personajes como Intensamente, que ahorita está súper de moda. Claro, Intensamente. Esta de los Minions. Esta de la familia de Sanrio. También tenemos este de Mario Bros. Mario Bros. Y también lo tenemos en Shampoo, nada más que ahorita vino un cliente y... Se lo llevó. Se los llevó. Ok. Y ya van a traer ahorita más. Pero, aquí traemos las muestras. Ajá. De el shampoo. Igual, el jabón de manos te viene muy bien. Si te gustas olerlo, no viene nada... Huele muy rico. Huele muy rico. Como chicle, ¿no? Sí. Huele delicioso. Miren, está muy bonita la presentación, como decimos. Para que les llame la atención a los niños. Sí, ya viene y pasa ni mami, mami. Exacto. ¿Y esos cuánto cuestan, Jess? Este te sale igual que el gel. Lo tenemos en un precio de 20 pesos. 20 pesos igual medio litro. 20 pesos medio litro. ¿Y el de allá es también jabón? Es jabón. Este lo tenemos con una etiqueta, pues, ya más... Seria, ¿no? Seria, sí. Y este es quirúrgico. Ok. Cualquiera es quirúrgico, pero este, la verdad, se vende bastante. Nosotros lo llevamos. Igual que para los hospitales, para los negocios, para diferentes áreas, este lo llevan bastante y también tiene agradable aroma. ¿Y cuánto cuesta? Este te sale igual en 35 pesos, Nay. ¿35? 35, 30 y 20. Ok. ¿35 tapita azul? Sí. ¿30 tapita blanca? Y este, 35 también, ¿verdad? 35. ¿Y estos 20? Sí, ya por caja te digo baja, este en 18 pesos. 18 pesitos. Así que, pues, hagan sus pedidos o vengan, avisen para que ya les tengan preparado todo. Claro, claro, sí nos pueden un mensajito para tenerles ya listo aquí todo. Exacto. ¿Esto qué es, Jess? Pues, como saben, Nay, desde la vez pasada nosotros trajimos este kit que es personal, de uso personal para los pequeños, ahora que van a entrar a la escuela, también puedan cuidarse sus manitas, ¿no? Exactamente. Con todas las enfermedades que están pasando. Está súper práctico. Es un kit que te contiene una toallita, un cubrebocas, lo que es el gel, el jabón líquido y el sanitizante. Ay, es muy completo ya. Y en el mismo precio, lo tenemos al mismo precio, en 20 pesos y 25 pesos ya saca un susto para que se lo manden al pequeño, lo saca y lo vuelve a meter. Exacto, ya muy cómodo, ya nada más le van cambiando su cubrebocas y listo. Y miren, tienen diseños súper bonitos, como les decíamos, para que les llame la atención y pues sí se pongan su gel, sí se laven las manitas y todo. 25 y 20, ¿verdad? Y 20 pesos. ¿Estos también bajan si te compran ya por volumen? Sí, claro. También tenemos este, que es individual de 60 mililitros, por si no lo quieres ya en kit. Ándale. Pues nada más, a veces nada más para los pequeñitos, para que se laven las manitas, bueno, se limpien las manitas. Hasta para uno, ¿no? Para uno, para traerlo en la bolsa. Ajá, personal. Este te sale, nosotros lo vamos a dar en 6 pesitos. Ah, está súper bien. 6 pesitos cada uno y ya por cantidad, pues baja a 5 pesos. ¿Cuánto contiene, Jess? Este, contiene 60 mililitros. Está muy bien la cantidad también. Sí, está de muy bien también. Y veo que también ya tienen alcohol, ¿verdad? Sí, también sacamos el alcohol. Ajá. Vean. Este está en 45 pesos. De un litro también. De un litro al 70% de alcohol. Ok. Y pues la verdad es que son de muy buena calidad. Productos básicos, ¿no? Productos básicos. Que siguen utilizando, lo siguen pidiendo en la escuela. También tenemos el sanitizante. Ajá. Lo tenemos por bidón, por garrafa, de litro. Así lo trabajamos. ¿Ese cuánto cuesta, Jess? Este te sale en 40 pesos. ¿Es de un litro? Es de un litro. Viene con aroma. También lo tenemos neutro. Viene con alcohol al 70% y también pues con todo lo que se requiere para uso quirúrgico. Desinfectar. Ok. ¿Y el de atrás? Igual, este te sale en 120. Ok. ¿De cuánto es? Este es de 4 litros. Ah, ya. Este está súper bien para ir poniendo en la casa, ¿no? Sí. En el dispensador y pues ahí estar siempre desinfectando las manos. Desinfectando. Sí, ya lo compras y pues ya nada más vas vaciando igual una botellita. Igual para las escuelas que lo están pidiendo, pues sobre todo que son calidad. Es un producto que sabemos que te llevas calidad, ¿no? No es nada más este que no sepas ni qué. Que te estás poniendo, ¿no? Claro. Y a un súper precio y pues todo hecho aquí en México. Estos son los productos que ahorita podemos encontrar de ellos, como nos mencionaban. Son fabricados, ya todo está registrado, cumple con todos los requisitos para que se pueda vender, para que se pueda distribuir. Y hay muchas personas que, pues de hecho ya son distribuidores, ¿verdad? Sí. En partes de la República. Sí, ya varios los conocen la marca Gelito. Precias a uno de tus videos también, por área mente. Pero aquí en la zona es uno de los productos, pues, que es líder, ¿no? Se quedó y aquí lo consumen bastante. Exacto. Nos falta el precio del de dos litros, me parece. Sí. ¿Ya? Este te queda en 70 pesos. 70, pero vean, ya les va a servir muchísimo. Ya es más, más grandecito. Exacto. Ya para todas las empresas, para todos los lugares, escuelas. Esa presentación está genial. Está de muy buen tamaño y me gusta que viene con su dispensador. Y bueno, entre otros artículos también vamos a poder encontrar las loncheras, que ahorita igual es temporada, ¿no? Sí, Nay, pues nosotros, como te comento, tratamos de traer lo que es temporada. Ajá. Pues ahorita esas loncheritas las tenemos aquí en el puesto, en el local, lo tenemos en un precio de 20 pesos por pieza. Pero como te comentábamos, este, te manejamos precio por docena. Ok. Por caja máster y te baja precio, ¿no? Por caja máster te está saliendo en 12, 12.50, dependiendo, porque a veces tenemos sujeto a cambios y te podemos enviar, este, también la tenemos lisa, de aquel lado, que es la misma. Ahorita la vemos de este lado. Esta es decorada. Ajá. Este, tenemos ese precio. Ahorita nosotros, por la situación de tu video, nos vamos a dar a las personas que quieran por pieza en 15 pesos. Ok, muchas gracias. 15 pesitos. Ajá. Y ya por, por este, por caja máster, entonces ya sería un precio de 12.50. De 12 a 12.50 está. Ay, así se mantiene más o menos. También tenemos bolsa dulcera, estamos en una zona en donde, pues todos se vienen a comprar para sus fiestas, para sus eventos, y esta bolsa dulcera se vende demasiado. Ahorita tenemos algunos diseños, pero son grandes, son, son bastante los diseños que tenemos. Ok. Y esta bolsita, pues me gusta mucho porque ya no la tiras, o sea, ya te vuelve, te puedes servir. De querer utilizable. Muchos de ellos la usan como lonchera, ¿no? De hecho. Y la han cambiado también igualmente por, por, compran esta y ya no tanto la de. La otra, ¿no? Sí, porque la abres y se rompe. Se rompe. Pero bueno, también está en gustos, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta la tenemos por pieza aquí la tenemos en 10 pesos, pero nosotros la vendemos por docena, queda en un precio de 70 pesos. ¿A bajar muchísimo? ¿A bajar muchísimo? Bastante, baja bastante. 11 pesos aquí en el, en el puesto. Por, por docena está de 80, 85 pesos dependiendo porque hay diferentes diseños. Ok. Pero el precio que es la de San Río, esa se vende bastante. Sí, está muy bonita. Y pues te cabe un regalito más o menos. Un peluchito más grande. Un peluchito más grandecito, no son unas sandalias. Son unos zapatos. Unos zapatos. Y tenemos también pues las que son de cartón como tal, ¿no? De cartón como tal. Esas las tenemos en un precio de 12 pesos. Cada una, la chiquita. Cada una, la chiquita. También la manejamos por... ¿Docena? Por docena. Esta, te sale, esta sí te sale 90 pesos la docena. Ok. Y tenemos pues ya sea para 15 años, dependiendo, ¿no? Lo que, el baby shower. De diferentes ocasiones. Ajá. Sí, de todas. Y tú te puedes llevar surtida. O sea, ¿qué pasa? Que en las tiendas a veces te dan solamente de 15 años. Ajá. Y si tú tienes una papelería, si quieres llevar de diferentes, nosotros tenemos la facilidad de darte de lo que tú quieras. Ok. La docena. Esa es la ventaja. Sí. ¿Y cuánto cuestan estas que son las más grandecitas? Esta, esa la tenemos aquí en un precio de 20 pesos. Por mayoría salen 15 pesos. ¿A partir de tres? A partir de tres piezas. Ya, en 15 pesos. Y vean los modelos, están súper bonitos. Sí, la verdad están muy padres, ¿eh? Sí, hay más. Miren, van cambiando ahí los colores. Como te comen lo que puedes llevar de baby shower, de todas. Surtida, de todo. Surtidas. Para los que tienen tiendas de regalos, o sea, les conviene mucho, ¿no? Les conviene porque a veces te quieres llevar, no sé, a la mejor dos docenas, pero de diferentes, ¿no? No solamente de una. No, solo 15 años. Sí, claro. Solo infantil. Y aquí te llevas las que tú quieras. Las que tú quieras. Y también, si no te puedes llevar las 12 piezas, nosotros te vendemos seis y te damos el precio. De docenas. De docenas. Son muy flexibles en ese aspecto. Claro, sí. Lo importante es que el cliente se vaya a gusto. Exacto. Tenemos de este lado las que son más grandecitas, ya para un regalo un poquito más, pues sí, más, más grandecito. Ajá. Tenemos estas que las tenemos aquí en un precio de 20 pesos y por mayoreo te baja a 13 pesos. Estas son plastificadas, ¿verdad? Sí. Ok. Están súper bonitas. También tenemos estas que son de Disney. De Disney, son de Disney. Estas las tenemos en un precio de 14 pesos. Muy buen precio también y la calidad está muy bien. La verdad, viene bien trabajada y sí le puedes cargar bastantito, sí, sí aguanta. Está genial. Bien. Tenemos esta y también tenemos. ¿Las de tela? Las que son de tela. Ajá. Estas de tela aquí, que son de la Mercedes, a veces llevamos de más y ya no tenemos dónde cargar. Bueno, pues aquí tenemos esta. Esta le sale en un precio de 15 pesos por mayoreo. Y son muy resistentes también. Muy resistentes. Estas tienen el... Ok. Son gruesas y hay colores. Esto es lo que hace que sostenga la tela. Ajá. La tenemos en tres tamaños. La tenemos de 15 pesos. 13 pesos mayoreo. Ajá. Esta la tenemos en 20 pesos. La tenemos en 15 mayoreo. Y tenemos la de hasta atrás, que es más grande. Ya más grande. Ajá. Esta te sale en 18 pesos. Ok, pero sí, ya está mucho más grande. Como te comento, ya en cuestión de volumen, nosotros tratamos de ser muy flexibles con los precios, porque sabemos que entre más, pues igual va bajando. Ok. Ok. También tenemos estas, que son... De cierre, ¿no? De cierre, sí, para tu uso personal. Más yo siempre lo compro más como las mamás, las abuelitas, o a veces para llevar sus cositas, lo indispensable. Esta la tenemos en un precio de 20 pesos. Ok. Tenemos esta que le sigue en un precio de 25. Es lona totalmente y viene reforzada. Ah, ya. Y tenemos esta en 30 pesos. Ya más grande también. Ya más grande. Vean, o sea, y está gruesa la lona también. Viene con cierre, ya también para tus compras, le cierras y no hay ningún problema. Ya no se te cae nada. Sí. Y te evitas de las bolsas de plástico. Ándale, exacto. También tenemos esta, que es como más para mandado. Ajá. Lo voy a sacar. Esta. Ya con diseños diferentes. Esta ya viene con diseños diferentes y tenemos igual dos tamaños. Ok. Este, este tiene un precio de 20 pesos y esta tiene un precio de 30 pesos. Pero miren, esta ya, o sea, la lavan y la vuelven a usar. Todo calandai viene muy bien. Ay, sí, viene muy gruesa, ¿eh? Viene muy gruesa. Esa le puedes aventar todo. Y es de estas que también son repelentes, ¿no? O sea, no se te moja. Sí, son repelentes y no se moja. Vean, está muy bonita. ¿Y hay diferentes diseños, ya? Sí. Diferentes diseños, más de 20 diseños. Ok. Para todos los gustos. También tenemos esta, que aquí la vendemos bastante. Porque, pues en esta, por aquellos que vienen a surtirse a la merced. Exacto. O a las tiendas también, pues los selles. Hay unas que son como tipo coreanas, la verdad es que esas se rompen fácilmente. Son como de costalito y estas son de tela, ¿no? Estas son de tela. Estas son lona, totalmente lona. Y viene, viene eso. Bueno, me gusta mucho porque el proveedor la trae bastante. Se reforzaba, ancha y a muy buen precio. Ok. Esta la tenemos en un precio de 100 pesos. 100 pesos. Aquí. Ok. Y ya para mayoreo, hasta en 80 pesos le estamos dando. Queda más accesible. Es bastante accesible. Y miren los colores y diseños. Tenemos varios colores. También tenemos la que le sigue. Esta está muy bonita. Esta está en 120 pesos. Ajá. Por mayoreo la ponemos en 100. Ok. Dependiendo también la cantidad que nos pidan. Que se lleven ya. Claro. Ahora sí que nos ajustamos también para que ustedes le ganen. Y la Jumbo. Ah, ok. La Jumbo te la están dando hasta en 2.10. Ajá. Nosotros la tenemos en 150 aquí. Ah, sí. Muy bien. 120 mayoreo. Ok. O sea, sí baja significativamente. Pero ya está súper grande para que se lleven todo. La verdad, sí. Está bastante grande. Y si tú la quieres revender, pues la verdad es que tenemos un margen de ganancia bastante amplio. Y es como de un metro, ¿no? Sí, la verdad, sí. Está muy grandecita. Sí, está amplia, vean. Y está súper bonita. Y pues no corres el riesgo de que se te rompa o que te... No, está muy, muy gruesa. Exacto, que te quedes a medias con todas tus cosas. Muchas gracias. Y por acá tienes... De este lado, pues ahorita, para el regreso a clases, tenemos esta... Pues te puedes poner colores, cosmetiquera. O hasta el gel, ¿no? El gel, sobre todo. Pues apoyando también a los mexicanos. La verdad, nos las trae una señora, nos las trae y ella se dedica a hacer esto. Ah, ok. Nosotros aquí en el local lo tenemos en $25 pesos por pieza. Ajá. Pero es del plástico grueso, ¿no? Es plástico grueso y está muy bien trabajada. La verdad es que... Está muy bonita. Ya tenemos clientes que ya vienen específicamente por esta. Y nosotros le estamos dando en $25 pesos, perdón. Ajá. $23 pesos mayoreo. Esa sí no baja porque la verdad es muy poquita el margen de ganancia. Pero la verdad es que... Y aparte hay muchos que llevan ya plumones y eso ya es más grande. También para las señoritas que ya van pues a la preparatoria, a la secundaria, pues les gusta algo más. O nosotras como mujeres, ¿no? Sí. Que los maquillajes. También tenemos esta bolsita dulcera. Ajá. Que es la que veíamos del otro lado hace ratito, ¿ah? Esta es la que veíamos que está del otro lado también. También, este, por cuestión de espacios, pues no podemos sacar todo, pero los diseños que ustedes nos pidan, esos diseños los tienen. También por pedido lo manejamos. Si no ven algo, pregunten. Claro. No sé, para alguna bolsita dulcera, nosotros si quieres algún diseño en específico, también te la mandamos a hacer. Se trabaja. Ok. Y pues esta la tenemos en un precio de $22 pesos. Pero si te das cuenta, Nay, viene muy bien trabajada. Ay, sí, miren, viene muy bonita. Ajá. La vamos a abrir. Para que vean que viene cocida, porque muchas veces trae el plástico y nada, le meten la hoja, ¿no? Solamente le meten la hoja, ¿no? Y en este caso no. Ajá. De hecho, tú le puedes pasar el trapito o algo y no se te va a hacer fea. Ah, y este es plástico, o sea, no es la hoja. Sí, no es la hoja, es plástico. Y muchas veces y nada le ponen la hoja de ahí decorada. Y ya, y no, esta sí es plástico como tal. Está muy bonita. Y pues igual les funciona hasta para preescolar, ¿no? Sí, para preescolar y se están pidiendo. ¿Cuánto nos dijiste, Jess? Esta la tenemos en $25 aquí. Y $22 la vamos a poner para mayoreo, mayoristas. ¿Y las loncheras que te decías? Las loncheras es la misma que te decía, pero esta viene pues un poco más seria. Ajá, lisa. Lisa. Esta nada más la tenemos, este, aquí te digo la tenemos en $20 por pieza, pero se las vamos a dejar en $15. Ok. Este, para que vengan por ellas. Agosto nos dijiste, ¿verdad? Por agosto, sí, todo agosto la vamos a dejar. Y por precio de caja máster sale en $12, de $12 a $12.50 te había comentado. Un aproximado. Un aproximado. Gracias, Jess. Tiene el bulto de $400 piezas. Ok, y hay colores también. Hay colores, los que son más. Ajá. Un poquito más fuertes, más bajitos. ¿Y por acá? Por acá tenemos el llavero, nosotros aquí lo tenemos en un precio de $15. También te lo manejamos por paquete, el paquete trae de 20 a 30 piezas más o menos. ¿Surtidas? Surtidas. Ok. Y este te sale en $15 aquí, pero por paquete te lo vamos a poner en $12. Ah, ya baja. Si quieres por caja máster queda en $11. Ajá. Ya mucho más económico también. Ya mucho más, y los diseños que tú me pidas. Te digo, aquí no tenemos ninguna situación de que, ay, tienes que llevar tantos para... No. Los que tú quieres te puedes llevar. Exacto. Yo puedo pedirte, decir, ay, yo quiero Hello Kitty, pero de tal forma. Y ya tú me lo puedes. Hacerme, yo te mando un catálogo en el grupo, que ahorita te vamos a decir. Y ya tú me marcas cuáles son los que quieres y yo te los traigo. Ah, súper. ¿Y tus lapiceras? Esta lapicera ahorita la tenemos. Aquí en el lugar la tenemos en $20. Ok. Como te das cuenta, no es mucha la diferencia. No, es muy económico. Es muy económico. Esta, pues, es básica. Y, pues, para aquellos negocios que quieran llevarla también, para los pequeños. Yo ya hice la prueba y la verdad sí le cabe bastantito. Le caben varias cosas, sí. Por lo menos lo necesario y algunos plumones más le caben. Lo que son los colores, lápiz, todo eso le cabe. Está muy bien trabajada. La verdad es que nos sorprende con lo que traen. Sí, están muy bonitas. ¿Y $20 pesos desde una pieza? $20 pesos desde una pieza. Ok. Ya por caja máster, te digo, baja. Está súper bien. Entre $19, $18, $50, dependiendo. Una prox también. Sí, Nay, como te comento, nosotros vendemos aquí. Tenemos ya bastantes años. Ya son 20 años que nosotros tenemos trabajando aquí. Pero te digo, conforme vamos creciendo y vamos viendo todo esto de las ventas, pues, también nos abrimos a la posibilidad de poderle llevar a la gente más opciones y, sobre todo, temporadas. Estamos en una zona en donde, pues, prácticamente, este... Se consigue de todo, ¿verdad? Se consigue de todo, desde dulces, de todo, de todo hemos enviado. Todo, 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 de comida, todas las variedades. Claro, sobre todo que tú, pues, ya nos conoces desde hace tres años que estamos aquí. Ok. Ah, también tenemos esto. ¿Cuál ya? Los, los... Ah, los portagafetes, ¿no? Estos portagafetes. Este portagafete lo tenemos en un precio de $15 pesos aquí. Ok, hay de diferentes personajes. Ya tenemos de diferentes personajes. Ahorita, pues, van a ir por más a bodega. Ok. Ya se llevaron algunos. Ajá. Y este, este te digo, en $15 pesos te sale. Ya viene con su cordoncita y todo. Ya viene con su cordón para los pequeños y tenemos más de 100 modelos. Ok, así que también pueden preguntar por su personaje. Este te lo ponemos por, 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 este, no sé, a partir de seis piezas. Ajá. A partir de seis piezas te lo vamos a poner en $13 pesos. Muchas gracias, Yas. Y también nos vas a mostrar los pants. Claro. Vean. También tenemos pants. Aquí lo tenemos en el precio de $150 pesos. Es un pants ligero, pero también es calientito, es cómodo. Y lo tenemos en $150. Por bulto baja a $100 pesos. Es este conjuntito, ¿verdad? Es conjunto. Es pants. Y si te das cuenta es una tela muy, 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 este... Cómoda. Cómoda. Cómoda y no está tan gruesa, pero tampoco es... Es calientita. Sí, exacto. Ahorita para la temporada está genial. Claro. ¿Qué talla hacías, perdón? Ahora tenemos chica, mediana y grande. ¿La grande hasta qué abarca? Más o menos una $16, $28. Ok. Es como más infantil juvenil. Más infantil juvenil. Ok. Vean todos los colores que tienen, los diseños. Están muy bonitos. $150 pesos cada una. Cada conjuntito. Sí, cada conjuntito. ¿Y también boxe? También te bajamos por cantidades, ya sea por docenas, se te baja el precio. Ok. Y ustedes pregunten, ya si quieren volumen para venta, pregunten y es más accesible. Aquí lo importante es que se vaya contento el cliente. Exacto. ¿Esto qué es? Yes. Esto tenemos el área de boxer. Ajá. Todo aquí te lo vendemos en un precio de 6 por 100. ¿Cualquier modelo? Cualquier modelo. Como te comento, te puedes llevar prácticamente la docena te trae de diferentes tamaños. Nosotros aquí te dejamos que te lleves de acuerdo al tamaño que tú necesites. Ajá. Y te sale en 100 por docena. Ah, ok. ¿Qué es como este? 100 pesos la docena. O sea, ni 10 pesos cada uno, ¿no? Ajá, ni 10 pesos cada uno. 100 la docena. Vean. Sí, queda como en 8 pesitos, ¿no? Como en 8 pesitos te va a quedar. Cada boxer. Para que vengan y aprovechen. Hay muchos modelos. Claro. Y pues también hay tallas diferentes para que se lleven desde para los niños hasta para adultos también. Claro. Muchas gracias. Y te digo, también tenemos este de... Más infantil, ¿no? Más infantil, perdón. Más infantil, perdón. Y también lo tenemos al mismo precio. Ok. Al mismo precio. Te digo, te puedes llevar a la mejor para tu pequeño. Para toda la familia, ¿no? Sí, claro, para toda la familia. Ahí está ya, vean. También, de 96 nos dijiste la... En 100 pesos. 100 pesos la docena. Aquí lo tenemos en 6 por 100 pesos. Pero la ventaja es que yo la puedo surtir a mi gusto porque normalmente es ya la docena pero cerrada, ¿no? Sí, y no te puedes llevar de otra más que lo que hay. Exacto. Aquí hasta de diferentes modelos tienes el gusto de escogerlos. Yo puedo elegir a mi gusto. Muchas gracias, Jess. Es todo lo que vamos a ver. Claro, May. Sí, y como te comento, la situación de las comisiones, pues la verdad nos gustaría que nos contactaran, que tengan la confianza de poder saber, pues como tú sabes, nos conocemos ya desde hace 3 años. Ajá. Sí, ya tiene bastante tiempo y hemos grabado en otras ocasiones. Y aquí seguimos, Naya. Exacto. Aquí seguimos, sobre todo aquellas personas que no pueden venir también, también nosotros podemos ajustar, les llevamos a paquetería y sobre todo con los precios, comparamos precios y tratamos de llevarles el mejor precio para que les convenga a ellos y a nosotros. No es como de, ah, pues te encargo tal cosa, vas y al primer lugar que lo encuentras o que esté más caro lo compras, no, sino que tú cotizas y ya la mejor opción. Claro, nosotros cotizamos, le damos las opciones, tanto en calidades como en precios, este, y ya el cliente decide. Ok. Y su entrega es segura, como te comento, gracias a Dios, en la pandemia, pues agarramos, este, varios clientecitos, los cuales tienen la confianza de enviarnos y ya consiguen esto, John, consiguenos esto, y con mucho, con mucha confianza, con mucha seguridad y sobre todo honestidad, este, hasta hoy les hemos trabajado. Ok. Y pues es eso también, ¿no? Que nos abrimos a cualquier posibilidad, ya que estamos en una zona céntrica en la Merced, y les podemos conseguir cualquier cosa que ustedes deseen. Exactamente. Sobre todo que tu audiencia, ¿no? También, este, ve tus videos bastante. Sí, que nos han estado pidiendo mucho a alguien que sea comisionista. Claro. Y cuéntanos, ¿hay alguna compra mínima o lo que ellos quieran? No, lo que ellos nos pidan, con mucho gusto, se los acercamos a paqueterías, a camiones, o les cotizamos también su paquetería. Hay algunos que están empezando en esto, hay algunos que ya tienen tiempo y no tienen la confianza. O sea, como tú sabes, como todo, pues también, este, hay gente buena, gente mala, y nosotros somos seguros, cada, cada año estamos aquí todos los días, todos los sesenta, los trescientos sesenta y cinco días del año. Aquí nos encuentran. Aquí nos encuentran. Ajá. Y pues sobre todo que llegue la confianza, ¿no? De que tú nos conoces y, y con mucha, con mucha confianza de verdad, este, pueden acercarse, les vamos a dejar los teléfonos de, de mi hermano, somos un negocio familiar, muy honrado, muy honesto y muy trabajadores. Exacto. Y bueno, entonces vamos a retomar un poquito. Recuerden que ellos venden todo esto que es lo naturista, el gel y también el jabón desinfectante que ellos mismos elaboran. La marca Gelito es de ellos, está registrada. Ahora ya se ampliaron, también ya venden las bolsas, las loncheras, lapiceras, llaveros, los pants y también ropa interior, en este caso para caballero. Recuerden, los precios son pues desde una pieza, los que nos fueron mencionando, y es que ustedes compran volumen, ya sea docena, caja, los precios van disminuyendo. ¿Qué formas de pago nos aceptan, Yes? Ahorita les vamos a transferencia, transferencia y pago en efectivo. En efectivo. Y para envíos de tu mercancía, de todo lo que venden ustedes ya como tal, ¿hay una compra mínima para envío? No, no hay. También lo que ellos quieran. Lo que ellos gustan, se les envía. Obviamente cotizando pues con su paquetería o les entregamos muestras, tickets, notas de lo que nos están pidiendo. Exacto, recuerden que para que puedan hacer sus pedidos, en pantalla les dejamos el número. ¿Redes sociales me parece que? Sí, también tenemos. ¿Facebook? También. Facebook, ok. Les dejamos también los enlaces en cajita de descripción. Si ustedes están buscando algún producto en específico de cualquier área que puedan encontrar aquí en el centro, también pónganse en contacto con ellos. Ellos son comisionistas y les pueden conseguir lo que ustedes necesiten. No importa, sea una pieza, sean cajas máster, lo que ustedes quieran. Recuerden, en este tipo de compra, entonces funciona de esta forma. Ellos van, cotizan o ya ellos tienen algunos proveedores que también conocen, que son seguros. Ellos les dan esas opciones. Ustedes son quienes deciden al final cuál es su mejor opción. Ustedes deben de hacer el depósito de lo que van a comprar, más el depósito de la paquetería y también el depósito de la comisión. Que ellos les van a estar cobrando. Es una comisión no alta, es una comisión justa. Porque ellos también realizan un trabajo que es muy pesado. Ustedes se van a estar ahorrando el venir, en gastar en pasajes, en asolearse, en comidas. Y ellos realizan toda esta. Los diableros. Exactamente. Las estafas. Llevarse la mercancía de donde vienen. Y pues bueno, para esto también les dejamos el número de WhatsApp en pantalla y en cajita de descripción y sus redes sociales. También, referencias, ¿dónde pueden ver ellos para que estén más seguros? ¿Tu Facebook? Ah, mi Facebook. Estamos como Novedades Ebeneser. Ajá. Y ahorita les vamos a dejar el de mi hermano, que es Novedades Johnny. Ok. En cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos, totalmente la confianza. Te digo, tenemos puestos establecidos de más de 20 años. Ajá. Y pues eso es todo. Exactamente. Recuerden que ellos están muy cerca de Metro Estación Merced, de la línea Rosa. La dirección es Circunvalación. ¿Tiene como algún número de referencia? Es 903. Anillo de Circunvalación, 903. Esquina con Carretones. Estamos frente al Metro Merced, atravesando la avenida. Ajá. Se atraviesan y ya aquí las esquinas. Ajá. Estamos entre San Pablo y la callecita de Carretones. Aquí estamos a un costadito en la mera esquina. Exacto. Está la banqueta y pues no los van a ver como que hacia afuera, sino que está como un pasillito. Entre la banqueta y aquí los van a encontrar. Aquí. Ya está el puesto, como les decimos, de lo naturista, del gel, de la ropa, para que los ubiquen. Ya para este momento les habremos mostrado más a detalle y ojalá que los vengan a visitar o hagan sus pedidos. Aquí los esperamos. Muchas gracias, Jazz. Les dejamos un abrazo y me soñen fuerte y nos vemos en el siguiente video. Bye.